M. de Canova, escritora y poeta Agua Dulceña, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Ercidia Ramos de Arredote, 2021, Universidad Tecnológica de Panamá. Egresada del programa de formación de escritores del Ministerio de Cultura en el género Poesía 2020. Culminó cursos, escoja el mejor narrador con la escritora Rosemary Tapia. Miembro fundadora del literario Letras de Fuego y del programa sociocultural Siembra de Lectores. Coordinadora del círculo de lectores Millenium, capítulo de Agua Dulce Cocle, gestora de la noche Millenium. Miembro de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, APLIC. Libros publicados. Poemario Naipes, Destellos de Memoria y Piel, Caña, Manglar y Sal, Voces en Mis Dedos, Incluida en Cuatro Antologías de Cuentos Infantil, Juvenil, APLIC. Antologías Latinoamericanas, Letras sin Frontera, Talleres de Poesía Avanzada con Duendes Gramáticos, 2001, 2022, 2023. De pertenecer al programa sociocultural Siembra de Lectores, liderizado y estado por Rosemary Tapia. Recuerdo que llegué a la librería Cedra Buch a una tarde literaria. Allí se me participó. Yo me acerqué a la escritora Rosemary Tapia y todo el grupo que estaba allí. Recuerdo a Dr. Zúñiga, otros más. Y desde ese día quedé parte del grupo y agradezco la oportunidad que se me dio desde ese entonces que yo empezaba el periplo de la literatura y la poesía. Ahora, Méndez Canova, Coclesana.